Es ahora o nunca. Ustedes deciden. O nos refundamos o nos refundimos. Este 11 de agosto la decisión está en tus manos. La decisión es libre. Tu decisión la sabes. Puedes tomar el aventón y los regalos. Puedes aceptar las presiones. Pero al momento de votar, ya sabes que con tu credencial de elector, votas libre, votas a conciencia, votas con el corazón y pensando en el futuro del PRI.